Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Soy Ligia Juven y el mensaje de hoy es acerca de la rutina, el valor de tener una rutina, porque nuestra vida está precisamente hecha de rutinas. Tenemos diferentes tipos de rutinas, cuando nos levantamos, lo que hacemos al levantarnos, de la forma como trabajamos, cuándo nos vamos al trabajo. Bueno, ahora estamos trabajando, muchos de nosotros trabajamos. Yo trabajo parte en casa, parte en la oficina. O sea, ha cambiado nuestra rutina debido a la pandemia. Tal vez no a todos les ha cambiado, pero a muchos se nos ha cambiado. Entonces, ¿cómo estamos nosotros manejando este cambio de rutina? ¿Cómo nos ha afectado? Porque lo que sucede es que a veces el cambio es tan grande que te sacó totalmente de la rutina que conocías, totalmente. Entonces, de pronto te sentís como perdido, te sentís como con falta de estructura y como que te cuesta tomar tu rutina de nuevo, de nuevo. Digamos, si sos una persona que le gusta hacer ejercicio y pertenecías a un gimnasio y aún no has regresado al gimnasio, a lo mejor te ha costado seguir por vos misma, por vos mismo, tu rutina de ejercicios. Porque la rutina en sí, a la que estabas acostumbrado, se terminó. Entonces, se te ha hecho difícil crear una rutina. Y lo mismo se puede aplicar al trabajo. Si estás ahora trabajando desde la casa, tal vez se te hace difícil crear tu rutina. Entonces, yo les quiero recordar algo. De que en la vida, o sea, el valor de la rutina, el valor de crear rituales, todas esas cosas le dan mucho sentido a la vida. Y el tema de sentirnos estructurados nos ayuda. Nos ayuda muchísimo para seguir un norte, porque no nos sentimos perdidos. Mucha gente, al no tener rutina, se pueden decaer, se pueden deprimir. Y mientras menos hacen, mientras menos son capaces de llevar una rutina, más deprimidos se sienten. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Empezar a retomar, como decimos, ¿verdad? Las riendas de nuestra vida. Porque nosotros somos capaces de crear rutinas. Todo empieza con nosotros. Y empecemos de la forma, las rutinas más simples. A la hora de levantarnos. Especificar una hora en la que te vas a levantar. ¿Qué vas a hacer al principio? Digamos, si meditas, si te pones a escribir en el diario, un tiempo con tu ser amado. Pero tus rutinas, de luego, cuando estás trabajando, a qué hora metes el ejercicio, si es que te gusta hacer ejercicio, lo cual sabemos que es tan recomendable para la salud, física y mental. O sea, todas estas cositas te pueden ayudar. Porque, ¿qué nos recuerda la rutina? Nuestra capacidad de control. Muchas veces nos suceden cosas las cuales no tenemos el control sobre ellas. Definitivamente. A todos nos pasa. Sin embargo, sobre lo que sí tenemos control es en crear una rutina, en aplicar autodisciplina y fijárnosla y seguirla. Aplicando la capacidad que tenés para lograr eso que tanto deseas cada día. Porque la rutina te va a ayudar. La rutina te va a dar control y te va a ayudar a lograr alcanzar esas metas, grandes metas, pequeñas metas, cada día. Entonces, te recomiendo de que empeces poco a poco a crear rutinas y te vas a dar cuenta cómo te cambia la vida. Te deseo un lindo día y te mando un abrazo con todo cariño.